¿Qué onda, Simón? ¡Ey! ¡Hola! No soy invisible, ¿eh? Perdón, es que no te había visto. ¿Cómo que no? Mira, yo pensé que era la única persona despistada, pero me estoy dando cuenta de que me estás quitando el puesto y eso no te lo voy a permitir. Es que, Luna, estoy intentando componer una canción para la competencia y no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Escribo algo y me parece horrible. Trato de hacer algo con la guitarra, no me gusta lo que escucho. No sé, ¿no? Mira cuánto llevo, ¿no? Bueno, a ver, ¿y por qué no...? ¿Por qué no tocan una canción que ya conocemos? ¿Tú dices una canción de la roller band? ¿Por qué no? Mira, pueden reversionar con la roller band y pues la pueden ajustar a la coreografía. Perfecto, perfecto. Voy a hablar con los chicos en este momento porque esa es muy buena idea. Sí, pero espérate. Primero quiero hablar contigo. ¿Qué te está pasando? No sé, te noto como preocupado por algo. O por alguien. Ey, sigues pensando en Ámbar, ¿verdad? Sí. Yo pensé que había conocido una versión de Ámbar que nadie conocía. ¿Confía en ella? No puedo creer que ella fue la que rompió el patín de cristal de Juliana. No puedo creerlo, Luna. No puedo creer que ella fue la que encendió la pista. Es gravísimo eso. Y aparte yo le di un beso a esa persona, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Se dieron un beso? Sí, sí, sí. Sí, nos besamos. Obviamente yo no sabía nada de esto. Guau. Ya sé, ya sé. Luna, es horrible porque yo confié en ella. O sea, yo pensé que ella y yo teníamos algo especial en común. Pensé que nos veíamos y no sé, como que nos admirábamos. Mirábamos o yo sentía que ella me podía ayudar y yo a ella, ¿entiendes? Era hermoso y de repente como si me hubiera estallado contra una pared. ¿Entiendes? No sé, no sé. Mira, yo sé que te duele muchísimo, Simón. Pero tienes que dejar de pensar en eso. Dejar el pasado atrás y vivir el presente. Luna, no es tan fácil. Cuando una persona está en tu corazón, así. Yo sé que no es fácil. A mí también me pasó. ¿Pero sabes qué? Estamos viviendo algo hermoso. Que de verdad es increíble. Vamos a ir a México. Toda tu familia va a ir a verte a patinar a la Roda Fest. Vamos a vivir estas cosas lindas con todos nuestros compañeros. Eso no es increíble, Simón. Lo bueno apenas comienza, ¿eh? ¿Y a ti qué te pasa, eh? Que siempre me haces reír. Yo no me quería reír. Bueno, pero no me basta con que te rías. Quiero que... ¿Sabes qué? Que te rías a carcajadas. Así que te déle el estómago que llores así de la risa, ¿ok? Te quiero ver así, Simón. Bueno, ok. ¿Sí? ¿Te imaginas cuando regresemos a Cancún? Comer las enchiladas de tu abuelita. Ay, no, 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 no. Ya sé. Regresar al Fusgarwiz. Y ver a la general y que nos diga. ¿Y ustedes dos qué están haciendo aquí? Se me van. No, no, no. Rapidito. Señora Valente. Señora Valente. Tienes cinco minutos para entregar el pedido. Patina, 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 patina. Yo te cuento el tiempo, Lola. Están increíbles. Pedro, ¿lo puedes creer? No, la verdad que no. Luna, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para sacar una sonrisa, Simón? Bueno, es que tampoco quiero ser presumida, ¿no? Pero la verdad es que tengo poderes. Pero no digan nada, por favor. Bueno, me tengo que ir a entrenar y espero que les guste mucho mi idea. Está súper, súper padre. Simón, nunca dejes de sonreír, que te ves muy bonito así. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Súper poderes. Guau. 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 Guau.